Buenas chicos, estamos en un nuevo capítulo de Rincón del Futsal y nos hemos venido a Zaragoza a hablar con un jugador que ahora mismo está en segunda vez, pero es de primera. Bueno, gracias. La primera, tío. ¿Por qué fútbol sala y no otro deporte? Pues yo, de toda la vida, he jugado siempre al fútbol sala. De hecho, en mi pueblo, en Pincheque, solo hay fútbol sala, no hay ningún otro deporte. Así que fue fácil la elección y estuve jugando allí desde los tres años hasta los quince, así que no he podido decantarme por otro deporte. No te dio la atracción, eh. No, no, no. Pincheque, aparte, es cuna, porque David Llerano es de por ahí también, o de Pincheque. Sí, de al lado de Tauste, sí, es de, nada, a 10 kilómetros está. Y luego, no sé si en Pincheque juego también Francaque, creo que juego también Víctor Tejel. De Desma, más y nos remontamos un poco más atrás. Es que ahí hay una buena historia, o sea, ¿tenías donde mirarte? Hombre, claro. Es que justo además cuando yo estaba creciendo, el Pincheque estaba en plata, entonces era división de plata, y pues claro, eran los referentes. Claro. La segunda, que ya me lo has dicho antes, pero bueno, este fútbol solo es más, menos anárquico. Claro, tú cuando te creaste con eso, era todo lo contrario. Sí. Pero que no estoy diciendo que el de ahora sea peor que el de antes, ¿vale? Que quede claro, por favor. Hay que puntualizar. Que si no nos echan, nos echan la broca. ¿Tú con cuál te quedas? Yo, ya lo sabes, te lo he dicho antes. Además, hablando un poco de la pregunta anterior, en Pincheque siempre hemos sido de jugar al 8-7, antes que al 1-1. De hecho, los que me conozcan y los que conozcan un poco la historia de Pincheque lo saben. Y me gustaba, obviamente me gustaba más el fútbol sala de antes, más uno contra uno, más goles, más emoción. Pero bueno, al final yo creo que también, como te he comentado, todos los deportes y todas las cosas, siempre que pasa algo es porque mejoran. Y si ahora se juega a menos goles, a ser más seguros, es porque la gente cree que así tiene más opciones de ganar. Si no, jugarían a otra cosa. Menos el Colo-Colo. Exacto, sí. Que también juega al 8-7. Me estoy dando cuenta que igual es cosa de Aragones. Puede ser, ¿eh? Bueno, entonces, él, seguir resistiendo. Hombre, claro. Luego, claro, tú sales para segunda, pero sales para Madrid. Sí, me fui a segunda B. Estuve en segunda B, en Leganés. Estuve un año en Leganés y luego dos en Móstoles, en Madrid. Me fui con mi pareja para allá. Estuvimos tres años y la verdad que muy bien. Fue una experiencia distinta porque al final nos fuimos, como te comento, muy jóvenes los dos. Ya más que yo, obviamente. Y pues una experiencia tanto fuera como dentro de la cancha muy enriquecedora, la verdad. Es que te quiero preguntar cómo lo vivís vosotros, eso siendo tan cómodo, hay que marchar fuera de casa. No es para un fútbol profesional, es para algo medio amateur. Sí. ¿Cómo la convences a ella? No, esto hay que puntualizarlo bien. Me convence ella a mí. ¿Ah, sí? Sí, porque Carmen recibió una llamada del Móstoles, de primera división. A mí, un mes antes o así, me había escrito Javi Limones, que entonces era entrenador del club deportivo Leganés. Me dice que se había enterado que mi novia iba para Madrid, siendo que a ella, la pobre, ni la habían llamado todavía. Se supone que la iban a llamar y habrían hablado con él, bueno, lo que sea. Ya, marchamos un día para Madrid, para hablar con Leganés y con Móstoles, y total, que atamos las cosas y decidimos irnos. Oye, decimos, malo será, si nos sale mal, pues a la semana, estamos en casa y ya está, no perdemos nada, o por lo menos esta semana. Pero bueno, y la verdad que salió bien al final, pues nos pegamos tres años allí. O sea, como Dios, ¿leganés? No sé si conocerás la cubierta de Leganés. No, ni idea, ni idea, no tengo mucho. No te acerques a la cubierta de Leganés, por si acaso. Que conozco, por ahí reportajes, que es una zona peligrosa, y conozco a gente que me la confirma. Solo iba a Leganés a entrenar y poco más, porque vivíamos en Móstoles, claro. Porque como ella jugaba en Móstoles, vivíamos allí. Ah, entonces sacrificabas tú... Sí, sí, hombre, claro, hay que hacer sacrificio, ya lo sabes. Y esa época de segunda B, tío, por ahí, por Madrid, a nivel deportivo, ¿cómo te sirvió a ti? Para mí fue una pasada. Bueno, siempre lo he comentado a toda la gente que me conoce, lo sabe. Yo creo que deportivamente crecí una auténtica barbaridad. Porque, como te decía antes, pensé que siempre hemos ido de jugar al 8-7, a juego muy ofensivo. Con lo que yo repercute también para bien y para mal. Yo hacia arriba iba, pues muy bien, pero hacia atrás me costaba la hostia volver. A ver, no defendía, no tenía ni siquiera conceptos defensivos. Y ahí, la verdad, que el primer año con Javi Limones y, sobre todo, los dos después con Santa, que no sé si hablaremos más tarde, pero ya por si acaso lo digo, creo que es el mejor entrenador que he tenido. Creo que es un entrenador como la copa de un pino. Me hicieron crecer muchísimo y me hicieron ser mucho mejor jugador. ¿Cómo incidieron en ti? O sea, ¿trabajaron en ti individualmente o tocó pechugar y trabajar por tu lado también? Un poco de todo. Al principio, obviamente, cuando son cosas que ellos ven, porque, yo que sé, te ven mal perfilado. Te ven que a lo mejor estás mirando el balón en vez de mirar a tu marca y a lo que te das cuenta ya te han ganado. Hay cosas así que te corrigen ellos, pero luego tú tienes que aplicarte, claro, porque si no, al final, dices, te estoy dando los conceptos y tú estás haciendo lo que, porque al principio te cuesta, claro, porque tú estás acostumbrado a una cosa como todo. Tú estás acostumbrado a una cosa y luego hasta que cambias. Pero, y sobre todo, luego me ayudó mucho en Móstoles el hecho de que ellos tenían muy claro, la filosofía de Móstoles a mí es una cosa que me encanta y me enamoré de ese club, porque es un club que, es que respira Fútbol Sala. Tú te pones la camiseta del Móstoles, entras a Villa Fontana y eso es, no sé si has estado, pero tienes que estar, es brutal, es que se respira Fútbol Sala. Y dices, es que yo quiero jugar aquí, quiero jugar cuanto más, mejor, y quiero hacer que este club vuelva donde tiene que estar, la primera división. Y es que eso mismo te hace entrenar, mejorar, querer ser mejor y aplicarte en todo, incluido donde más fallas, claro. Y decías, pensé que claro, cuando vas allí, el correr para atrás te cuesta, pero es que luego acabas en Colo-Colo. Claro. Ahí ya no te costará tanto volver para atrás. Es que nos volverá a los orígenes un poco, ¿no? Pero ahí ya para volver para atrás apretarías todos los que no volvían para atrás. Es decir, eh, chavales. Hombre, claro, sí. No, pero la verdad que en el Colo, en ese aspecto, es un equipo en el que Alfonso te da mucha libertad para ir para arriba, porque además a él le gusta, le gusta el juego ofensivo, él lo ha comentado en las entrevistas que le han hecho, que es un entrenador que él prefiere que su equipo ataque y juegue al golpe por golpe, que juegue más a Marrategui, por así decirlo, más al 0-0. Y la verdad es que a nosotros, con el juego particular que tiene el Colo, porque todos sabemos que tiene un juego muy particular, de balón largo, de no sé qué, no sé cuántas, también tenemos a Juan en eso, que para eso es el, o teníamos a Juan, que para eso es el mejor que he visto, o sea, directamente, creo que no hay un jugador que vaya mejor de cabeza que él en ningún sitio. Eso te quería preguntar yo. ¿Cómo veis que las jugadas de saque de banda, en vez de un golpe de raso, pongáis un centro? O sea, a rematar de cabeza. Pero yo quedé flipando, la primera vez que lo vi, lo puso a trazo, y que el tío se tirase. Sí, sí, sí. No es nada que lo dije yo, esto es la primera vez que lo veo. Te voy a decir dos cosas, cuando tú tienes una persona que remata más fuerte de cabeza que con el pie, tienes que aprovecharlo. Y luego, que la gente dice, pero ¿cómo hacéis esto? Esto no es fútbol sala, esto no sé qué. Bueno, fútbol sala no sé si es, pero al final tú lo que tienes que hacer es intentar meter el balón dentro de la portería. Y si tú le pones un centro tenso dentro del área a Juan y en la impacta de cabeza, hay un 99,9% de posibilidades de que el balón vaya a gol. Porque es que, ya te digo, es que remata más fuerte de cabeza que con el pie. Y realmente, pues, luego son jugadas que los equipos no se esperan. Al final, luego, ahora ya te van conociendo, ya llevas unos años, pero son jugadas que el equipo contrario no se espera, que se va a esperar que le pongas un centro templado dentro del área. Bueno, líneas muñezas. Claro, tal cual, tal cual. Qué increíble, tío. Bueno, de ahí, os paran por COVID, pero estabas hace una temporada porque creo que estabais, Muniz y tú, casi como máximos goladores después de Emilio Buendía, que Emilio Buendía se había pasado el juego. Estaba Emilio, si no me equivoco, que estaba, no sé, eso no hay mucha diferencia. Y luego, estaba, yo creo que si no me equivoco, igual me equivoco y estaba en algún gol arriba, algún gol abajo, empatado con Alex Fuentes, de UMA. Sé que estabais por ahí, Muniz y tú, estabais... Y luego, Juan, sí, por ahí, por ahí. Estábamos los tres ahí en un pañuelo con Alex Fuentes, que es un pepino de jugador. Bueno, algún día ya lo dejamos apartado. No, a ver, a ver, qué buen día, metí a tres goles todos los días, eso no vale. Es que si lees, tranquilo, Juan, a ver, tírate un besparado o algo, para igualarte con los demás. Y te llega la oportunidad para primera. A mí siempre me gusta preguntar, claro, siempre hay la leyenda por ahí de fondo, de que en el fútbol de Motio le cuesta mucho contar con los de Zaragoza. A pesar de que hay mucha gente de Zaragoza, ¿eh? Sí. ¿A ti te llega esa leyenda de cuando vas y dices, hostia, igual no cuentan conmigo, o ya vas concienciado de que igual eres un jugador de segunda línea, para aportar poco, o dependiendo? Yo creo que un poco de ambas. Obviamente, siempre te llega la gente que te dice, pero ¿por qué te vas? Ya sabes cómo han salido todos los que han ido, ya sabes qué ha pasado, que no juegan, que no sé qué. Pero claro, a ti te llega la oportunidad de jugar en primera división, que siempre es un sueño para la gente que juega en esa fútbol sala, en el equipo de tu tierra, con unas facilidades de decir, joder, estoy viviendo en mi casa, con mi familia, con mi pareja, y puedo jugar en primera división o intentarlo. Que obviamente yo sabía que no iba a ser un jugador de jugar 20, 25, 30 minutos, yo lo sabía, porque al final tú tienes que saber un poco qué situación estás, y tienes que saber un poco cuál es tu rol en la plantilla. Pues yo miraba la plantilla y veía jugadores que llevan muchos años en primera división, jugando a muy buen nivel, jugadores que son importantes a nivel incluso de la LNFS, y yo pensaba, pues oye, yo estoy aquí, voy a aportar lo que pueda, voy a hacer lo que pueda, para sumar al equipo y voy a aprender y empaparme todo lo que pueda de esta gente, porque al final estoy jugando con los mejores jugadores de España y del mundo prácticamente. ¿Y cómo llevas el pasar de jugar 20 minutos en Colo-Colo a jugar dos partidos, prácticamente creo dos o tres partidos de este jugar, a nivel psicológico? Es complicado, es complicado, porque claro, al final es lo que dices, en Colo jugaba muchos minutos, porque estábamos muy pocos también, entonces al final pues claro, te exige, aparte que hice una buena temporada, te exige mucho sacrificio mental, el hecho de decir, oye, llega el sábado, no juego ni un minuto, llega el miércoles, además es una temporada tan complicada como esta, que es partido fin de semana, partido entre semana, que es que no te da tiempo prácticamente a entrar, porque claro, es lo que te comentaba antes fuera de cámara, es una temporada que para los que juegan mucho, es una, bueno, no voy a decir una, está un poco mal, porque es mucha sobrecarga, y para los que no jugábamos, no te da tiempo a entrar un poco en sintonía, porque es que no entrenabas, llegaba el domingo, jugabas, el lunes recuperación, el martes entrenabas un poquito y el miércoles ya prepartido, entonces no te da tiempo, y me costó además, tuve una lesión en pretemporada, cuando venía en pretemporada a cabo, pues David nos dio, nos daba opciones a todos, jugábamos más o menos todos lo mismo, y me rompo un dedo del pie, y estoy un mes y pico de baja, claro, yo ya, si ya me costaba adaptarme al ritmo de primera división, imagínate, después de, en pretemporada, perderte un mes y pico, de preparación, claro, ya todo por detrás, ya sobre todo físicamente, e incluso mentalmente por detrás, bueno, pero te vas de primera habiendo metido en gol a gente, eso es así, eso es así, y eso no me lo va a quitar nadie, la foto de ese gol está en la pared de su casa, y además, empate a uno, sumamos un punto, o sea, que valió para algo, pues mira, no me he acordado del resultado, pero oye, y claro, te marchas a pinzeque, es bueno, tu pueblo, tu casa, claro, mucha gente pensará que es un paso para atrás, pero, ¿cómo lo ves tú? a ver, obviamente, es un paso atrás, eso a nadie se le escapa, pero, mucha gente, es verdad que me comentaba, joder, no puedes irte a segunda división, a un sitio, pues para seguir peleando, no sé qué, la segunda vez, un salto hacia atrás muy grande, tal, pero es que yo, realmente, primero, necesitaba mentalmente limpiar todo, necesitaba hacer un reset, yo sabía que físicamente, a ponerme, porque, joder, quieras que no, la segunda vez, obviamente, no la voy a comparar con la exigencia de la primera división, pero físicamente, tiene exigencia, al final, tú te tienes que poner a tono, y yo me tenía que poner a tono, yo sabía que iba a tardar, por lo menos, dos, tres semanas, a ponerme a un tono, por lo menos, para ser competitivamente, estar bien, y, además, pinzeque, estaba en una circunstancia que necesitaba, pues, no hay duda, claro, estaba peleando por el descenso, a tercera, y sabes que, que lo difícil que es cuando se baja de segunda vez a tercera, bueno, como en todas las categorías, luego volver a ascender, entonces, pues, se juntaron un poco ahí, dos o tres factores, además, justo me había cogido un piso en pinzeque, tal cual, se juntaron ahí, dos o tres factores, y dije, mira, estos seis meses, voy a pinzeque, y luego, ya en verano, ya que sea lo que Dios quiera, ya valoro otras opciones, o me quedo otra vez, o sea, que no tengo nada pensado, la verdad. Bueno, todo verá. Entonces, ahora vamos a conocer un poco a, a Ángel Gascon, un poco como persona, porque sé que me hace la competencia, entonces me dicen, que qué tal te va. O tú a ti. Bueno, también puede ser así, aquí cada uno lo ve de su lado. Tu faceta de youtuber con tus directos. Eh, muy bien, muy contento, la verdad que empecé con Carmen, un proyecto en plan, lo empezamos en la cuarentena, pues, no teníamos nada que hacer, y dijimos, oye, ¿por qué no creamos un canal de YouTube? Ya que, porque somos dos personas que nos gusta mucho el fútbol, o sea, de hecho, por ejemplo, para que te hagas a la idea, nuestro plan de hoy por la tarde, pues, es vernos el partido del Barça, el de la final de la FA Cup, y el partido del Atleti. O sea, imagínate, somos dos enfermos del fútbol, ¿vale? Y dijimos, pues mira, pues esto qué hacemos, ¿por qué no lo compartimos con la gente? Si a la gente le gusta, pues, lo vivimos con ellos, subimos un vídeo, y desde entonces, pues, mira, el lunes, dentro de dos días, no, mañana, se cumplió un año ya, de que creamos el canal y subimos un vídeo todos los días, o sea, que, fíjate. Ostras, pues lo dejaremos en la descripción para que se suscriban, a ver, claro, vamos. Aunque a los futsaleros no les gusta mucho el fútbol, pero bueno, ¿alguno hay? A mí sí, a mí me gusta todo. ¿Alguno colamos por ahí? A mí todos los deportes de que hay una pelota, tenis, baloncesto, balonmano, fútbol, fútbol sala. americano, aunque sea una pelota rara, ya cuesta, ¿no? Es que no lo entiendo. Es que es complicado, ¿eh? O sea, empiezan a hablarte de la línea de scrimmage, de... Claro, te lo tendría que explicar algo. El rugby. Ay, más sencillo. Luego, me han dicho que eres un poco estilo David Beckham antes de los partidos y que te gusta mucho peinarte. Sí, tengo una manía muy grande con peinarme porque... Esto no sé quién te lo habrá dicho, pero seguro que algún... Tengo una manía muy grande y es que si estoy jugando, por ejemplo, y como normalmente llevo el flequillo, si no me he peinado, me cae el pelo, se me mete por aquí, por los ojos y estoy todo partido así. Todo partido así. Entonces, yo, entre mí, no estoy lo suficientemente concentrado. Estoy pensando más que no se me meta el pelo entre los ojos. Entonces, claro, antes del partido, ahí en el vestuario, muchas veces estoy con el peine o con la laca o con lo que sea, colocándome bien el pelo. Luego, el siguiente, sé que, bueno, que pedimos desde aquí, siempre lo pido, que los jugadores que sois profesionales de Fútbol Salad Nueva York a los 24 horas, porque los que no somos jugadores de Fútbol Salad queremos también ganar a la laca, tío. Entonces, me han dicho que te gusta mucho, pero que te gusta uno pero especial, el de Pedro Guelas o... Pedrola, Pedrola. El de Pedrola. Sí. ¿Por qué? He jugado, desde que tengo 16 años, lo he jugado prácticamente todos los años, salvo, obviamente, estos años no se ha hecho, pero todos los años, porque, mira, primero, yo creo que, a fin de cuentas, a mí, obviamente hablo por mí, la gente que es súper top, no es lo mismo, pero, a mí, lo mejor que me ha dejado el Fútbol Sala, de momento, es, bueno, yo creo que para siempre, es la gente que he conocido y al final, esos días, son cinco días, es una maratón larga, porque empieza el jueves y acaba el domingo, esos cinco días son, llevo jugando con las mismas personas desde que tenía 16 años y son cinco días de estar con ellos, de disfrutar con ellos, de hablar de Fútbol Sala, solo Fútbol Sala y estar allí como, pues recluidos, pues que, tú me entenderás, como cuando te juntas con tres o cuatro personas ahí, dos o tres días a hablar de Fútbol Sala, solo Fútbol Sala, pero además jugando, ¿sabes? Sí, pero no me han dicho esa razón, ¿eh? Bueno, te habrán dicho otras, a ver, todo tiene que haber un poco, ¿no? A mí me han dicho una palabra, laikiri. Claro, a ver, es que, pero es que esto es muy fácil, hay que vaciar la mente un poco, entonces, ¿cómo se vacía la mente? Pues hay que salir a tomar un cóctel o algo por la noche, ¿no? Digo yo, es que si no, es que una maratón, sin salir por la noche no es maratón. Bueno, pues mira, vosotros os dijáis a laikiri y a nosotros. También me contaron una historia de un día que te intentaste depilar de fiesta o después de darme una fiesta que te leíaste una parda. Eso fue el primer año de, creo que el primer año que iba yo, con 17 años o algo así, o 18 años. Claro, ¿qué pasa? Que volvimos de fiesta a las 6 o 7 de la mañana y no se nos ocurre otra cosa a otro chico y a mí que ponernos a depilarnos. Claro, imagínate, el Estado no era para poner a depilarse, la verdad, era un estado más bien para morirte ahí en la cama tumbado que para depilarte. Y claro, pues acabé yo, él lo hizo bien, la verdad, pero acabé yo con un montón de heridas por las piernas, todo, madre, imagínate, era una escabechina bonita lo hice ahí. Pero, ¿no ves? Estas anécdotas son luego las que quedan para... Las que mola, claro. Y las que me mamé para preguntar. Las dos últimas que siempre suelo preguntar es, Ángel es un, bueno, ya me ha quedado claro, es un enfermo del fútbol, pero de fútbol, sala... Sí, me gustaba, como te he dicho antes, veía más partidos antes que ahora, es decir, ahora es verdad que veo menos partidos, ya no porque no me guste, sino porque... Claro, no, sí, pero no sé qué es el tiempo. Eso desde luego, eso... Pero, hombre, obviamente si hay un partido bueno me lo veo. Me gusta mucho ver a ciertos equipos, por ejemplo, Sota me gusta mucho verlo, me gusta mucho también Córdoba, como juega, o sea, me parece que el juego de cuatro... Es que me encanta el juego de cuatro, entonces creo que lo hace muy bien. Obviamente luego el Barça tiene a... Diego es mi jugador preferido de primera división, entonces me parece una locura, y... Pero bueno, es verdad que veo menos jugos a la vez que veía antes. Antes veía más, sí. Yo creo que también este año me ha hecho sobrecargarme un poco el Fútbol Sala y estoy como despejándome un poco la cabeza. Pero bueno, ahora que tienes para el fútbol también... No, no, claro, yo... A ver, veo de todo, o sea, tampoco... Lo que se pueda, vamos. Claro, sí, lo que me dé tiempo. Y ya la última es, cuando acabe tu carrera dentro del Fútbol Sala, yo siempre digo lo mismo, regíralo todo lo que... O sea, regíralo todo lo que puedas, ¿Tienes pensado en que arte algo relacionado el Fútbol Sala, estilo entrenador, deporteo, preparador, físico, o quieres ir por otro camino? Me gustaría... A ver, me gustaría ser entrenador. Yo creo que, además, no se me da del todo mal, ¿vale? No voy a decir que sea buen entrenador porque al final no entrenaba nadie, pero yo creo que... Llevaba unos infantiles... Llevaba... En Móstoles, por ejemplo, sí que es verdad que... Llevaba un buen equipo, claro, al final esto es como todo, tú no puedes ser un buen entrenador si no tienes un buen equipo. Y claro, con chavales, está claro, pero yo creo que... Tengo el carácter para ser entrenador, luego habrá que ver si tengo los conceptos o tengo las cosas o acabo cuadrando o igual ni siquiera soy entrenador de gente senior, pero yo creo que tiraré por ahí y es una cosa que además me gusta porque ahora, con el paso de los años, yo creo que como todos los jugadores, te vuelves más entrenador en la pista. Entonces, pues poco a poco, mi entrenador de ahora de Pinske, que me dice muchas veces, macho, es que las más instrucciones tú que yo, cae un poco pesado. Bueno, ahí, de lo poco que pude ver tuyo en primera, creo que fue, ah, no, no, creo que nada es tuyo, como que dándole impresiones a Marín, tío, no estoy seguro, tengo que mirarlo, pero me parecía tu, a lo mejor sí, a lo mejor le estaba diciendo, David, pasa cualquier cosa, lo que sea, yo si pienso algo, lo digo, me da igual que sea, a ver, obviamente, yo no soy nadie, por ejemplo, para darle instrucciones a, que sea Javi Alonso, por decirte, una persona del equipo que lleva mil años en primera división, pero si a lo mejor veo que yo me estoy dando cuenta de algo y él no lo está viendo, pues se lo digo porque yo creo que es lo mejor para el equipo y además para ayudarle. Yo no creo que Javi pensase en esa situación, hostia, a ver, ¿a quién es este que me está diciendo al revés? Yo creo que, joder, o sea, realmente me estás diciendo algo para ayudarme y ayudar al equipo, yo creo que eso es indispensable en cualquier equipo y si tu compañero no te puede decir algo o tu jugador, yo siempre he admirado mucho a los entrenadores que se dejan aconsejar por jugadores, de hecho, por ejemplo, es algo muy, últimamente muy debatido, sí, es muy debatido y a la gente no le parece del todo bien pero claro, a ver, a lo mejor yo lo veo con el prisma del jugador que es distinto pero yo por ejemplo Alfonso Rodríguez, el entrenador del Colo-Colo, es un entrenador que le gusta escuchar a los jugadores y que le gusta escuchar la opinión y a mí me parece que al final es positivo para el equipo porque los que juegan dentro del campo son los jugadores. Las prestaciones que hay dentro de la pista igual no son las mismas o que puede ver el entrenador o que puede ver los aficionados. Claro, a mí me parece que está bien, o sea, hasta cierto punto, claro, sabiendo que el que manda es el entrenador y si tú tienes una opinión contra el entrenador tiene que prevalecer la del entrenador, obviamente, pero yo creo que está bien. Pues entonces igual tenemos aquí el entrenador que le devuelve el pinsec al fútbol profesional. Oye, ¿Quién sabe? ¿Por qué no? O el jugador, eh? Bueno, también. Esperemos que me quedo, hombre, espera que yo... De momento salvarlo del descenso. Sí, sí, no, pero ahora ya estamos peleando por entrar en Copa del Rey así que igual con suerte entramos en Copa del Rey al año que viene. Oye, pues, nos vemos. ¿Xbox o Play? Play. ¿Andres o Apple? Apple. ¿Instagram o Twitter? ¡Uf! Twitter. ¿Prensa digital o en papel? Digital. ¿HBO o Netflix? Netflix. ¿La resistencia a la vida moderna? La resistencia. ¿Berto o Buonafuente? Berto. ¿Mascotas, sí o no? Sí. ¿Perros o Gatos? Perros. ¿Café o té? Café. ¿Muchos? Muchos. Vale, ven. ¿Vino o cerveza? Cerveza. Ámbar. Ámbar. De botellín. Vale, o sea... Como lo ofrezcáis otra a vuestra puta casa. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿La pizza con o sin piña? Sin piña. ¿Tortilla con o sin cebolla? Me gustan las dos. Vale. ¿Chocolate negro o blanco? No soy muy chocolatero, pero el negro puro no me va. Vale. ¿El con leche? Sí. O blanco también, o sea, bien. Vale. ¿Desayuno dulce o salado? Salado. ¿Caramelos o chicles? Chicles. ¿Comer en casa o en restaurante? En restaurante. ¿Kerchub o mayonesa? Ninguna. No me gustan las salsas. ¿Frío o calor? Calor. ¿Invierno o verano? Verano. No me gusta nada el invierno. ¿Playa o montaña? ¿Montaña? Fíjate. No digas montaña, un pinche que por ahí se mata, se echa. ¿Me vas a jugar la copa del reyante? ¿En tafro? ¿Ciudad o campo? Campo, el pueblo, en este caso. ¿Mar o piscina? Piscina. ¿Tatuaje sí o no? Sí. ¿Camiso o camiseta? Camiseta. ¿Corbata o pajarita? Pajarita. No sé por qué... Me pega, ¿verdad? Sí. Mira que de estas cosas muchas veces las... Voy diciendo, pues me pegaba más esto. Que a veces me sorprende y dice, no, no me gusta pajarito. Pues yo te veo con pajarita. ¿Madrugar o dormir la mañana? Dormir, dormir. Yo soy muy dormilón. O sea, que hoy te he hecho madrugar. Sí. Efectivamente. ¿Drama o comedia? Comedia. No me gusta nada el drama. Yo si veo una película es para pasármelo bien. Como mucho... No me gusta ver películas tristes. Yo si veo una película es para pasar un rato... Bueno. ¿Series o películas? O sea, ¿eres más de ver series o ves películas sueltas? Si es yo solo, películas. Si es con mi pareja, series. Vale. ¿Superman o Batman? Batman. ¿Visitar o que te hagan visita? Visitar. ¿Hablar o esperar a que te hable? Hablar. Soy muy pesado. ¿Optimista o pesimista? Optimista. ¿Cantar o bailar? ¡Uf! Me gusta el arroz. ¡Ah, güey! Soy muy bailo. ¡Vale, bien, bien! El de adquirida... ¡Ah, bueno! Es que también te enseña cosas. ¿Darte una ducha o pegarte un baño? Ducha. ¿Tren o autobús? Tren. ¿Avión o barco? Avión. ¿Asiento de pasillo o ventanilla? Ventanilla. ¿Coche o moto? Coche. ¿Y piloto o copiloto? Piloto siempre. Si soy copiloto, me marea. ¿Te marea? Suele pasar, ¿eh? Pues nada, chico, muchas gracias. Y si quieres decir algo, pues la cámara es tuya, tío. Nada, chico, lo primero agradecerte a ti el trabajo que haces por el Fútbol Sala. La verdad que yo creo que hacía falta un canal que ayude a la gente a conocer un poco más a las personas que forman este mundo del Fútbol Sala. Creo que ahora se está montando una nueva vertiente de periodistas jóvenes que se acercan más al jugador. Y que parece que ahora lo estamos diciendo mucho tanto en el mundo del fútbol como fuera que estamos conociendo más gracias a las redes sociales, a los jugadores por dentro y que no son lo que parecen desde fuera. Y creo que eso, trabajos como el tuyo, pues son de agradecer para ello. Y nada, y a la gente que está viendo el vídeo, si han llegado a este punto, ¿no? Sí, hombre, sí. Muchas gracias. Y nada, esperemos que os haya gustado el vídeo. Seguro que sí.